De respecto, continuando con esto de las obras y cuando uno se pone a echar una obra desde cero, uno de los aspectos que me parecen destacables respecto de lo que vos nos aportás a nosotros como alumnos, a nivel personal, lo digo como alumno, es la posibilidad de que uno empiece a trabajar el concepto de tener una actitud proactiva frente a la obra. O sea, o es un papel, o es un iPad, o lo que fuere, o una tablet, lo que fuere. Cambiar ese concepto de lo estático a lo dinámico, pero no solamente desde la lectura o desde la proyección del sonido una vez que el intérprete procesó la obra. No estamos hablando de un proceso lineal de asimilación de la obra. Estamos hablando de una asimilación de la obra donde el alumno, eventual intérprete final de la obra también, empieza a descubrir a esa obra y empieza a ser parte de esa obra, empieza a encarnar a la obra. Pero no solamente desde lo técnico o desde la composición de la obra en sí, sino desde el rol proactivo, o sea, a cuestionarse, a preguntarse, a analizar la estructura de la obra, y no solamente con una actitud clásica academicista, sino siendo destructivo. Bueno, el porqué de esto, el porqué de lo otro, dónde está este motivo de dificultad técnica, por qué se te presenta, bajo qué punto de vista, qué es lo que tenés que superar. Entonces, uno cada vez que se sienta a ver esa obra, repiensa de nuevo esa actitud proactiva, entonces después termina siendo todo un ser vivo. O sea, no estamos hablando de una proyección de sonido de un papel escrito. Sí, es cierto. Pero claro, gracias por tus palabras. Pero también, claro, y eso es principalmente cuando son obras y compositores que tienen una magnificencia distinta. Por ejemplo, no es lo mismo, quizás, una obra que tú dices, bueno, está bien, yo voy a tocar, no sé, porque ahí está todo claro. Claro, no se puede inventar mucho. Pero ya cuando uno empieza a entrar en obras que tienen ciertas dificultades que muchas veces la gente no la entiende, por ejemplo, él. Esas son las variaciones infámenes de Heidi. Yo recuerdo cuando yo estaba en quinto año de piano en Cuba, yo tendría cuánto, 14 años, 13 años, no recuerdo, y a mí mi maestro de piano, César López, en aquel momento, me dijo una cosa interesante. Piénsalo como si fuera una obra de cámara muy chiquita, pero que está dentro de ti. O sea, tú que es tan grande, y no, no soy grande, ni de abármica siquiera, apenas me dio 1.70. Y yo, al momento era más chiquito todavía, cuando llegó el momento de tocar, a mí todo se me quedó tan metido en la mente, que lo único que yo tiene es después que yo termine de tocar, no sé, la obra que tenía que tocar, no recuerdo porque era un examen de piano, de cuánto año de piano, con un quinto año, con otros quinto año, con otra cosa. O de tercero, no importa, era muy niño. Yo agarré el piano, estaba, le bajé toda la capa y lo se recomple. Mira tú, la idea, aparte no se podía haber hecho por un lado, lo hice, y ya está. Porque yo decía, yo decía, bueno, ¿cómo yo hago para buscar esa cosa tan interna, y poder meter más dentro de la mano para cerrar el piano? ¿Verdad? Ahora, si tú me preguntas a mí ahora, eso mismo, yo te voy a premostrar. Por ejemplo, acá tenemos en el piano, vamos a jugar un poquito acá para que se pueda ver un proceso de técnica. Acá tenemos, por ejemplo, ah, no sé qué, bueno. Acá no tenemos, bueno, acá vamos a ponerlo al revés. Bueno, sí, total, no va a tocar mucho. Bueno, acá tenemos un problema. Bueno. La tecnología nos está causando problemas. Ahí. Para que se pueda entender. Bueno. 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 Gracias.